Punto, frente a una espera de que hubiera nuevamente un aumento. Vale la pena mencionar que el dólar creo que ha tenido un poco de comportamiento en los últimos días en descenso, bajó un peso y por supuesto el precio del petróleo en el mundo tampoco registró alzas. Frente a la liberación precisamente de los precios de la gasolina y el diésel, esto por supuesto son factores importantes que sin duda dan una idea de que también se puede mantener el equilibrio en el tema del precio de la gasolina y del diésel. Yo espero obviamente que la fecha en que se ha planteado nuevamente un análisis también pueda mantenerse de esta misma manera el que no existan aumentos. Como gobernador por supuesto me congratulo de que así haya sido, fue un tema que fue planteado al presidente de la república en la reunión de hace unos días de la CONAGO, fue un tema recurrente por los 29 de los gobernadores y jefe de gobierno y gobernadora que asistieron a esa reunión. Entonces al hacerse oficial ya este anuncio pues me parece muy importante que en Guerrero también se conozca que cuando menos como se había planteado esta fecha del 4 de febrero que es mañana, pues ya se ha anunciado que no habrá aumento. Bueno, la información que tenemos, ayer nosotros facilitamos el helicóptero, hoy lo estamos volviendo a facilitar, deben estar saliendo ya, espero que ya hayan salido junto con algún pescador que se sube del helicóptero para buscarlo y por supuesto estamos también con la ayuda de la marina buscándolo también por mar en las lanchas, está buscando por aire y por mar y esperamos encontrarlos y esperarlos encontrarlos con vida, por supuesto es la idea. Este incremento de dos puntos del gobernador que marca para Guerrero. Pues miren, es un movimiento importante porque como ustedes lo observaron, pues en el 2015 no existíamos y de acuerdo al reporte del financiero y del economista subimos dos puntos y yo creo que ya estamos en el movimiento económico. Como yo se los había dicho en el transcurso del año pasado, primero cuando hice referencia al buen registro en el Seguro Social y después al movimiento económico, sin duda es un buen dato y nos plantean como dentro de los estados que tuvimos aumento económico, pero insisto, teníamos cero, hoy tenemos dos, es muy importante, debe servir de estímulo también para todos para seguir moviendo economía. Pese a nuestro problema de violencia, el movimiento económico creo que es bueno. Comandador, usted habla de que se tiene que ir con dignidad a defender los intereses, pero el presidente Donald Trump ha comentado que se tiene que renegociar porque para Estados Unidos es una catástrofe, pues es lo que él quiere. Yo insisto, primero tienen que transcurrir tres meses, tres meses que el propio presidente de la república ya lo mencionó y que son el tiempo en que se deberá organizar el inicio de la renegociación. En esos tres meses pues vamos a ver qué pasa y yo espero que le siga echando ganas el presidente Trump como le está echando ganas para hacer su recorrido por el mundo, ¿verdad? Y vamos a ver en qué condiciones llegamos a la renegociación, pero por supuesto no hay que tenerles ni miedo ni tampoco hay que mostrarles ningún temor. Lo que hay que mostrarles es dignidad, firmeza, pero también tenemos que actuar con sensatez porque si el señor se pone en un plan difícil, tampoco podemos correr de la mesa. Hay que mantenernos en la mesa con dignidad, con sensatez y con mucha firmeza. ¿Cómo llegamos a la situación de tener iguales a la profesión de la institución en lo del diputado Saúl? Bueno, yo creo que el Congreso tendrá que hacer su propia ruta en los términos de la propia ley, ya está ahí, es lo que debe de hacerse y esperamos que el Congreso actúe como debe de actuar frente a este asunto. ¿Ustedes publican relatos de supuestos testigos de lo que ocurrió en Mochitlán? ¿Cuál es su plan al respecto? ¿No quieren que por más de dos horas no llegó la policía después de que se nos llevó? Bueno, los primeros que tenían que llegar son los policías municipales, sin que esto sea excusa, porque los municipios tienen policías. Nosotros, conforme tuvimos conocimiento, estuvimos hacia allá. Lamentamos mucho este acontecimiento, no tenemos ninguna circunstancia que decir que los indicios que hay es que la delincuencia organizada participó. Es un pueblo que no está fácil de acceso por Mochitlán, se entra por Mazatlán y tiene sus particularidades. Valdría la pena que como resultado de la investigación pronto se conozcan algunos pormenores más de este asunto.